Se oye bien bajito, pero a ver... ¡Ya no se acuerdan! ¡Échale, échale! ¡Más ganas! ¿Se puede o no se puede? ¡Ya no se acuerdan! ¡Allá, allá, allá! A ver, todos con el pitito en la boca, por favor! Todos con el pitito en la boca. ¡Ya no se acuerdan! Los que no tengan pitito, griten no. Los que traigan pitito, soplenle al pitito. ¡Se acuerdan los pititos! ¡Ya no se acuerdan! ¡Sí o no! ¡Tres meses! ¡Ya no se acuerdan! ¡Ya no se acuerdan! ¡Ya no se acuerdan! ¡Ya no se acuerdan! ¡Ay! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Gracias!